Hace mucho tiempo no veíamos un juego de mano a mano versus Máscara versus Máscara No había, hoy lo van a vivir en un encuentro La Escala versus Poza Rica Lucha Estelar es nuevo Máscara contra Máscara En el encuentro Estelar de Proyecto 4 y su segundo aniversario parte 2 aquí comienza Vamos a recibir directamente desde Tlaxcala para la nueva de la Poza Rica Sedulórr, lucha, lucha, el lucha, De la fuerza De la fuerza Acesatica En una mano Y víctima de ver A ver que lo dijo en redes sociales Lo comentó en la cara viene a demostrarle a los luchadores de Costa Rica y en especial a su rival de que están hechos los luchadores de Tlaxcala señoras y señores, aquí lo vienen con ustedes Ecstasy Churrión Recibimos ya Obtuvo el personaje que revolucionó las funciones de lucha libre cada vez que se presenta. Hoy viene a la nueva de la poza rica a confirmarla que el nombre o la máscara no hace ni garantiza un buen saludo. ¡Llegaron los señores, con ustedes, con el gran México, ¡Batón, el escoltador! 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 ¡Batón! ¡Batón, el escoltador! Muro, 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 muro. Vamos, sin escalo, no hay nada. ¡Vamos! ¡Muro! 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 ¡Súbelo, súbelo! ¡Te ha echado el pinche escalofrío, no que blablabla! ¡Sí, está bien ahí! ¡Sí, está bien ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Súbelo, súbelo, súbelo, súbelo! ¡Súbelo, manos! ¡Hasta así! ¡Esta sí! ¡Esta sí! ¡Esta sí! ¡Esas sí! ¡Esta sí! ¡Esta sí! ¡Argando! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Otra! 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 ¡Esta sí! ¡Esta sí! ¡Otra! 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 ¡Sintene! ¡A nuevo! ¡No, no, no! ¡Otra! 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 ¡Hasta los días de este pezón! ¡Que viene el grande! ¡Ah, es que la crece! ¡Cuántas gracias a ustedes! ¡Una, dos, tres! ¡Bien! ¡Bien! ¡Chíngatelo, bestia! ¡Chíngatelo, bestia! ¡Chíngatelo, bestia! ¡Chíngatelo! ¡No, no, no, no! ¡Llevo de los toros! ¡Llevo de los toros! ¡Vamos! ¡Que vayan a la venta! ¡Que se enraen! ¡No, no, no! ¡Chíngatelo, bestia! ¡Bien! ¡No, no, no! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Rejo el equipo! ¡El hijo de los pilares! Tercera carrera, tercera, continuamos... ¡Lucha espelar! ¡Terracia la carrera! ¡Máscara contra báscara! ¡Dos, tres! ¡Está la carrera! 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 ¡Gracias! 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 ¡Uno! 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 ¡Fuerza! 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 ¡Vamos! 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 ¡El Hijo de San Antonio! ¡El Hijo de San Antonio! ¡El Hijo de San Antonio! ¡Suscríbete al canal! 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 hoy lo más preciado que quiero en mi vida, que es mi máscara. Carlos Ariel Rojas Portillo, 36 años de edad, 7 años de luchador, originario de Zacateco, Estado de Tlaxcala, él es Éxtasis Junior. Bueno, y antes de irme, quiero dar las gracias a cada uno de ustedes y para demostrarle al cabello que tengo aquí atrás, que no nada más es uno o dos mis aficionados, hoy aquí está la morra del hijo de Zacateco. Desde que viene a ver, he cambiado las reglas y de una vez decimos, desde mí, ahora seguiré escuchando, y todos ustedes me sigan apoyando, ¡muchas gracias, señorita! Señoras y señores, gracias por habernos acompañado. ¡Nos vemos!